Desde el equipo de innovación de la Municipalidad de Rosario, estamos muy felices de participar nuevamente en la organización de la Semana del Emprendedor. Esta vez en la edición 2017, junto al conjunto del ecosistema de emprendedor de la ciudad de Rosario. Somos muchísimos los que estamos participando, los que estamos trabajando para que esta ciudad siga generando valor, siga generando emprendimientos, emprendimientos que son individuales, pero que también son colectivos y cooperativos. Y por eso mismo estamos trabajando para dar a conocer justamente una enorme agenda con un montón de posibilidades, de actividades para que cada uno de los rosarinos y las rosarinas pueda participar.